Y yo que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos en este submarino del día 30 de julio Falta un solo día para terminar este mes Empezamos ya el agosto, plenas vacaciones, muchísimo calor Ya se está notando el verano Aquellos agoreros que decían que no íbamos a tener verano Me parece que han confundido perfectamente los términos Pero en definitiva aquí en Cádiz es necesario ese calor Para que la gente también salga a la calle Y todo el mundo pueda disfrutar de esas magníficas playas No sé si nuestro compañero de hoy también disfrutará de la playa Don Alfonso Carboner, ¿cómo estás? ¿Qué pasa Hugo? Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, la disfrutamos en la medida de lo posible O sea, bueno, pero ¿ya has tenido vacaciones o estás a punto? No, no, yo las pillo ahora el día 1 El día 1 El día 1 con agostito bueno 15 días y después nos dejamos otros 15 para septiembre Ya con el CA bien carrilado Exactamente, ah, para septiembre cuando ya esté Cuando esté todo ya encarrilado Todas las cuestiones tácticas, estratégicas y demás Y te vas tranquilamente Con la idea de venir con el equipo entre los cuatro primeros al menos Espero que sí No es que espero, es que si no sería otro ruinazo Pero bueno, en definitiva Poco a poco se van configurando la plantilla Ya se ha anunciado que viene el delantero procedente del Lugo A Irán Cabrera Y justamente un jugador que ya va a reforzar esa línea ofensiva Donde puede haber overbooking Si hablamos de Villar, hablamos de Carlos Álvarez Hablamos de Quique López Hablamos de nuestro Quique de Sanluqueño Hablamos de Gato Que está siendo la revelación que hizo en esta pretemporada Todos los perfiles muy parecidos Yo ahí ya casi que te dejo hablar En cuestiones técnicas Pero es verdad que no tenemos un 9 de referencia Si es verdad que podían ser más A Irán y Carlos Álvarez Pero si vemos lo que hizo la semana El curso anterior Agnés No quiere un 9 fijo Abel Encoso lo mandó Vamos, ahora está en Hong Kong Con eso lo digo todo Y todos los jugadores que tenemos Tanto Perico como Quique López Que hablas con compañeros de Alcorcón Y jugaba de extremo allí Aunque aquí lo está poniendo delantero centro Yo creo que tienen muchísima libertad de movimiento Entre los 6 de arriba, los 6 pequeñitos Vamos a llamarle este año A los del medio campo para adelante Los 4 Y que se asocien Que combinen Indudablemente cada uno con una demarcación fija En este caso serían Carlos Álvarez y Airán Los que deben pelear por ese puesto de 9 Pero es verdad que todos son muy parecidos A mí en Arcos que coincidimos viendo el partido Pues no sé exactamente quién hacía delantero centro Una vez era Juan Villar Que pasaba por ahí Otra vez era Quique López Y bueno Se incrustaba Perico que entraba de segunda línea Efectivamente Y hay un mejunje de jugadores con calidad Que a mí me tienen hecho un lío Pero mira Que mientras marquen goles Y se asocien Y diviertan a la afición Pues bienvenido sea Sí Pero yo creo que un poquito Salvando la distancia Cuando hablamos de equipos de fútbol Y hacemos comparaciones Las comparaciones son odiosas Indiscutiblemente Pero sí es verdad Que en el aspecto ofensivo Tienen más que decir posiblemente Rodri que el propio Raúl Agné Sí, es verdad Los que estamos viendo en los entrenamientos Y ahora tendremos oportunidad de presenciar Si quiere Ángel Podés poner ya el vídeo del entrenamiento Siempre es el propio Rodri El que trabaja con los delanteros Y trabaja con delanteros con movilidad No quiere sitio fijo Como estábamos hablando También ese falso nuevo Esa es la que se ha hecho de moda Pero bueno Así nos entendemos Exactamente Es para poner en gráfico Eso que estaba comentando Y esos movimientos que quieren Tanto los extremos No quiere que estén tan pegados a la banda Que cierren el foco Después un poco la banda salvo con Gato Que con Gato tenemos ahí un buen cuchillo La verdad Claro, pero inclusive Tanto Gato Que puede hacerlo perfectamente Y fue también hacer las diagonales El que está en la media punta Caer más a banda O darle espacio a los laterales Para su subida O sea Hay una serie de movimientos Que quieren mecanizar Que eso cuesta tiempo Porque muchas veces Eso tiene que Ese engranaje Tiene que funcionar perfectamente Y después desarrollarse en los partidos Para sacar provecho Ante los rivales También los rivales Van a estar viendo El día a día del Cádiz Y seguramente A partir de que empiece La temporada O esa semana anterior Empezaremos nuevamente A tener entrenamientos A puerta cerrada Que puede ser otra cuestión ¿No? Eso ya Ya estamos acostumbrados A la prensa Pero bueno Siempre y cuando Ganen los domingos A mí como si se encierran En un trastero La verdad que me da igual Y es verdad Que por lo que vi Del resumen Del partido de Conil Eso que estás diciendo Se está mecanizando Y yo creo que bien Salían varias jugadas De estas Del desmarque De ruptura Y pases del central A los extremos Que más o menos Se están asociando Y es normal Que Agnés El otro día Estuviese contento Porque está viendo cositas Lógicamente Está la cosa muy parada La carga de trabajo Y demás Pero es verdad Que empieza a notarse El sello de Agnés Que esos son los equipos Que luego a la larga Funcionan Lo que se ve En la personalidad Y el estilo del entrenador Viendo en pocos minutos El juego de su equipo La verdad que Acaba de empezar Y bueno Yo a mí no me está Disgustando Lo que estamos viendo Lo que estás comentando También es cierto Es que en Narcos Hubo muchas pérdidas De balón Quizás demasiadas En la primera parte En Conil También ocurrió Un poco lo mismo Incluso Si tenemos Con el césped sintético Que te deja muchas veces Que el balón No corra muy rápido Aunque sí es verdad Que los regaron Pero claro En esa superficie Como la del Conil Que tiene un césped sintético Muy bueno Nos vamos a encontrar También equipos En este grupo cuarto De segunda división B Vamos a ver Cuando sale el sorteo Porque posiblemente Con esto de que El Guadalajara Ya lo han descendido El Murcia se ha quedado En segunda división Ya le dicen que el Depor También se ha metido en líos Claro El Depor tiene que pagar Si no paga Tiene que descender El Alcorcón También estaba con otros problemas Entonces bueno A ver si subimos A lo mejor subimos Subimos de puesto En vez de quedar El decimotercero Vamos a quedar El decimosegundo Pero en definitiva Vamos a ver Algunas imágenes también De ese funcionamiento Del equipo Alfonso Que estábamos comentando Vemos Ese intento de salida Estos son cosas Que están sucediendo En el primer tiempo Vemos como El rival En este caso Presiona Menuda sesión Y una sesión Iba fuera de los tres palos Que también dentro De lo que cabe Aunque falle el portero No da Pero siempre La salida en el primer tiempo Costó muchísimo Incluso se arriesgó bastante Y no se conseguía Cortar esa línea O pasar por esa línea De presión Que te imponía El Conil Inclusive Braín Ahí el delantero Centro del Conil Fue un verdadero incordio Y provocó Jugadas Así De cierto riesgo Que nos vamos a acostumbrar Este año a ver eso Si hay un fichaje Que a mí me pone Un poco nervioso No por las cualidades Del chaval Es por las virtudes Que por los que le han fichado Que es Alejandro García El portero Desde Huelva Nos decían Que bueno Es un portero Bastante Suficiente Potable Por así decirlo Para la categoría Pero que su mejor virtud Es el manejo El toque de balón Con el pie Y justamente Tiene mucho Vamos que en Carranza Vamos a tener Pero es que justamente Alfonso No ha demostrado En los dos partidos Que le hemos visto Esas cualidades Que tú estás comentando Para colmo Para colmo También es verdad Entonces Ya en el segundo tiempo Vemos Ya sí Ya inclusive Fruto posiblemente También del cansancio De los goles del Conil Porque la presión Que habían hecho Pero ya se llegó Por banda Se hubo esos cambios De orientaciones Que estás comentando Ese fallo de Quique En el segundo palo Vemos también ya Otra nueva acción Aquí ya sí Ya van Con más criterios Sabiendo lo que se tiene La presión del Conil Seguía Pero cuando ya Le das un metro Al rival Ya hay El pase El pase De central A extremo La verdad Que suele Salir mucho Claro Porque el equipo Rival Ante una presión El rival Intenta Acortar el campo Achicar el campo Entonces siempre Te queda espacio En la otra Los cambios De orientaciones Si hay calidad En el golpeo Son muy buenos Pero tiene que haber Calidad en el golpeo Y la superficie También tiene que ser buena Ese espes sintético Te da la ventaja De que los botes Aunque sean más raros Pero sí No te va Previsibles Claro Son más previsibles Y en este caso Vemos nuevamente Aquí se está conservando Bastante el balón Que es lo que se quiere Y cuando el balón Pase de mitad de cancho Darle más velocidad Se nota Ese cambio de orientación Que era Como vemos Que también Raúl Agné Después del partido Hablaba de que Se habían hecho cosas Muy interesantes Dentro de esto También Era un rival De una categoría inferior Pero tampoco Hay tanta distancia Eso puede ser Lo que te puedas encontrar En Villanueva Y demás A mí la verdad Que estos partidos Son importantísimos El mismo Násti Lo decía después Del partido Que al margen De que es amistoso Que todos Nos estábamos poniendo A tono De cara a la temporada Lo importante Es sacar el partido Adelante Y se sacó Y hubo sus ocasiones La verdad Que más allá De poder Vender al personal Que se ha ganado 1-0 con él Que resulta muy triste Estos son los partidos Que nos vamos a encontrar Y los partidos Que ganan 1-0 En Villanueva Y todos estos estadios Que tengamos que ir Sí, porque hubo 3 o 4 jugadas Donde se entró Bastante fuerte Por parte de los chicos De Conil Y en una de ellas Násti fue A recriminarle A una jugada Que le habían hecho Justamente a Fran Pérez En la banda derecha Y fue allá Y entonces Le hicimos esa pregunta Cuando terminó el partido Le digo Mirá El partido Se calentó un poquito Y dice Ese soy yo Sí, sí, sí Para lo bueno O para lo malo Creo que es un hombre Con Nafti Y con Luque No sé si ahora Luque Lo jugará un poquito Más adelantado Pero si más adelante Tienes también a Perico Tienes a Quique López Tienes a Carlos Álvarez Tienes a Juan Villar Vamos a tener problemas Muchas veces Y eso va a tener que Manejarlo muy bien Porque Va a haber jugadores Que se sientan titulares Y posiblemente No vayan ni al banquillo Efectivamente Porque hay muchos perfiles Similares Y no entran tres En el banquillo iguales Yo creo que nos vamos A acostumbrar mucho Al doble pivote Ese Martín Nafti Que Que puede ser Si nos vamos al pasado De Zares Fleurkin Que tanto disgustaba La afición Pero que tanto gusta Un técnico Que quiere A las cosas serias De centro del campo Para atrás Y después Lo que hemos comentado antes Arriba pues que Intenten Desequilibrar la balanza Pues los Pericos El mismo Jorge Luque Jugando de media punta Pero con una libertad absoluta Como lo vimos En el partido de Melilla Del año pasado Y a mí sinceramente Para segunda vez Y para mostrar el empaque De un equipo serio No me dijo usted en absoluto Los dos destructores Esto Nafti y Martín Vamos a ver si te parece Esa Confección De la plantilla En estos momentos Ya Con la incorporación Del delantero centro Airam Cabrera Vemos que ya se queda Alejandro Y José Antonio Es la opción Que ahora mismo Porque se va a pretender Un sub-23 Aunque se esté buscando Algo en el mercado El único puesto Donde no hay nadie Detrás de Ceballos En el lateral derecho Porque ya Raúl Agné comentaba El sábado Que lo van a hacer Con un canterano Fran Pérez y José De los dos centrales Gabi y Michel Son jugadores Del Cádiz B Tomás Y Andrés Sánchez Del primer equipo Ángel Ángel Pertenece al Cádiz B Que también estuvo Haciendo la pretemporada O está haciendo la pretemporada Y aquí viene el problema De tres cuartos de cancha O de mitad de cancha Para arriba Donde está Nafti Martín Jorge Luque Fal Que seguramente No tenga sitio Porque hay 15 licencias Y si el jugador El central Que se pretende Es mayor de 23 años Sería la decimosecta ficha Y la última Y luego ya empieza también Esa Por banda O por el centro Gato y Villar Perico Y Airan Cabrera Quique López Y Carlos Álvarez Quique Márquez Y Alberto Por la banda izquierda El juvenil O sea que Es una plantilla Que al día de hoy También Es digno de Alabar Creo yo Que a la altura Que estamos de la temporada Un mes antes De que se inicie la liga Está el 95% De la plantilla Confeccionada Algo que se dudaba Muchísimo Hace dos semanas Todas las alarmas Que han sonado Y siguen sonando Pues Echas un Un vistazo A como están Los demás equipos Donde bueno El grupo cuarto Sigue siendo un desastre Y el Cádiz Lleva muchísimo ganado La verdad que Con el tema Del visto bueno De los administradores Que si patatín Que si patatán La dirección deportiva Ha trabajado Muchísimo Y esto hay que Alabarlo La campaña de socio Ha empezado Con el 95% De la plantilla Ya confeccionada Y lo más importante El cuerpo técnico Está trabajando Pues con el once inicial Casi ya Para la temporada Faltando tres Cuatro semanas Para el inicio del curso La verdad que En este aspecto Salvo el mutismo Que ha habido Desde el club Durante toda la temporada Por cuestiones Obvias con los administradores Y el tema económico Pero el despacho De Gauchia Está funcionando Y ahí está el equipo Pues ya confeccionado Y listo para arrancar En cuanto a lo de Ceballos Que parece que no tenemos Lateral derecho Pero ahora con compañeros De Melilla Andrés Sánchez Lo denominan allí El jugador total Vamos que también A pesar de ser zurdo Ha jugado muchísimo En el lateral derecho Claro Es lo que pasa Que Andrés Sánchez Puede jugar de lateral derecho Puede jugar de central Puede jugar de pivote Por dentro de la defensa Lo vimos allá En el partido de Melilla Que jugó de pivote Entonces Pero qué pasa Pero es lateral izquierdo Indudablemente Y lo suyo es que Entonces Tomás es lateral izquierdo O sea que el zurdo Es más zurdo Y el derecho Es más a milietro Por eso que lo pregunté Porque aquí estamos hartos De ver el lateral derecho Como Moque En el lateral izquierdo Y la verdad Que era sorprendente Me decían No, no Pues se lesionó el compañero Y gustó tanto Más que gustó tanto En el lateral derecho Es que lo estaba haciendo También en el lateral derecho Que si pasaba En el lateral izquierdo Otra vez la zaga Y que podía ser amarito Efectivamente Y decían que estaba mejor En el lateral derecho Para no descompensar La defensa Estaba también El jugador que vino De San Roque De Lepe al Cádiz No recuerdo tu nombre Ahora que también Aranda 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 Efectivamente Que nos jugó O sea que Bueno Vamos a escuchar también A aquellos Los últimos de Filipinas Porque con este cambio Tan radical que ha tenido La plantilla Solamente quedan Muy pocos efectivos De la temporada pasada Eso es algo extraño Y con estas novedades Teníamos en rueda de prensa Porque tantas presentaciones Parece que hemos dejado Un poquito de lado A lo de la temporada pasada José te hablaba también Esta mañana La verdad Bueno siempre Yo creo que siempre El trabajo de pretemporada Es exigente Creo que Estamos trabajando bien Todo el grupo Y bueno Sí que es verdad Que a lo mejor Pensaba Pensaba que a lo mejor Iba a ser Más dobles sesiones Pero la verdad Que la carga de trabajo Está siendo bastante alta Y las piernas lo notan Sí La verdad que bueno La verdad que Empezar Una pretemporada Con un Con un míster Con las ideas claras No es lo mismo Que bueno Cuando llegamos El año pasado A mitad de temporada Estabas en plena competición Y bueno No es lo mismo Sí que es verdad Que el equipo Está trabajando Muy bien Tanto defensivamente Como ofensivamente Sí que es verdad Que cada vez No plamamos Todo lo que quiere el míster También por el tema Del cansancio Sí La verdad que Solo llevamos dos semanas Creo que la gente Estamos asimilando Pues todos los conceptos Todo lo que quiere el míster Y bueno Sí que es verdad Que Que intentaremos jugar El balón desde atrás No Bueno La verdad que La competencia es buena Para cualquier jugador Es buena para Para el equipo Y bueno Sí Yo creo que Que bueno Tendrán que fichar Lo que tengan que fichar Ahí no me meto Y bueno Ese Ese es el camino Que tiene que seguir el club Sí Sabemos que La gente se fija mucho En el trofeo Carranza Y bueno Nosotros intentaremos dar Todo lo que Lo que sea Lo que sea posible Dar nuestro máximo Y bueno Intentar hacer un buen papel Sabemos que no lo tendremos fácil Debido a que Bueno Viene el Sevilla Y el Atlético de Toán Que son a priori De superior categoría Muy poquito efectivo En defensa Con lo cual Va a tener poca De momento Josete Y parece ser Que Fran Pérez Van a tener poca oposición Y se perfilan Como titulares Tiene que llegar a otro Tiene que llegar a otro He dicho por eso Dije de momento De momento Se van a comer Todos los bolos Eso de entrada Y tiene que llegar a otro Y la afición Espera que Que venga incluso De más nivel Que los dos Sin desmerecer A ambos Pero si es verdad Que Donde verdaderamente Me falta ese veterano Para mí Es la línea Más importante De un equipo Que es la Que es la defensa Y ahí es donde Debería venir Alguien Con el mismo cartel Que Nasti Que imagino Que será complicado Porque Nasti lo gana Pero También con su pasado Importante Y que sea Bueno Un goicochea Que tuvimos Uno que Que grite Y que salgan de ahí Hasta el portero Que sepa Que sepa ubicar Sus compañeros El que también está buscando Ubicación Es Juan Villar Porque con esto De que los cambios Y también el cambio De sistema Porque Raúl Agnes Se adaptó a lo que tuvo La temporada pasada Pero en esta temporada Raúl Agnes Quiere imponer Su criterio Y por eso Ha traído jugadores De esas características Que él pretende Que sepan desarrollarlas Uno de ellos Es Juan Villar Que si no tiene El sitio en la banda Podrá tener el sitio Un poquito más adelantado Muchos cambios Porque la verdad Que desde el principio Se ve que Que el míster que tenemos Tiene la idea muy clara Que sabe Lo que quiere Para la temporada Ha traído gente Que cree ciegamente en ella Y para el proyecto Que él quiere Ha traído gente De su confianza Gente, jugadores Que cree que son muy importantes Durante tanto en segunda división Como en segunda vez Y creo que está haciendo Un buen equipo Y esperemos estar a la altura De lo que nos va a pedir El míster este año Sí, la verdad La verdad es que están viendo Jugadores muy importantes Jugadores que somos Más o menos De las mismas características Jugadores que sabemos correr Que es lo que quiere el míster Y jugadores que tienen Último pase Y bueno, eso es bueno La competencia es buena En todos los puestos de trabajo Y si tienes jugadores Que compitan por el puesto Pues te va a exigir A ti mismo más Y sobre todo Bueno para el Cádiz Que haga una buena plantilla Porque el año Sabemos que va a ser muy duro Está claro que Al traer jugadores Que son de su total confianza Pues exige más Su idea de fútbol Que quiere que hagamos Y nos va a exigir Aún más que exigía El año pasado Porque el año pasado Se encontró el equipo hecho Y es diferente Y este año Pues va a exigir todavía más Y nos va a plasmar Todavía más su idea de juego Que quiere que se vea Durante todos los partidos Y que quiere que juguemos El Cádiz de esa forma Está claro que Mientras juegue Lo he dicho ya Que mientras juegue Tanto en banda como arriba Estoy contento en todos lados Lo importante es jugar Aportar lo que quiera el míster Durante todos los partidos Darle la total confianza Que me está dando él a mí Y sobre todo Hacer un buen papel este año Está claro que Es la primera piedra De la pretemporada Importante que vamos a tener Es un partido Y un trofeo Importantísimo Para nosotros Y tanto para nosotros Como para la ciudad Y está claro que Tenemos una oportunidad De ilusionar a la gente De enganchar un poquito A la gente De demostrar a la gente Que estamos haciendo Un buen equipo Y que estamos haciendo Las cosas bien Y que va a ser un año Bonito Ilusionante Y un año para disfrutar Un año para disfrutar Dice Juan Villar También tiene mucha ilusión Y sobre todo Están preparando Ese trofeo Ramón de Carranza Para decir también Que mañana se presenta El trofeo De la sal En San Fernando A las 12 de la mañana Y también que el Cádiz Club de Fútbol Sigue cumpliendo Parece ser alguna De las cosas Que prometían O muchas de ellas En este caso Hablamos de ese Acuerdo con el Fluminense El equipo Carioca De Río de Janeiro Que juega como local En el nuevo Maracaná Antes también lo hacía Antes de remodelarlo Y bueno Creo que Bueno en cierta manera Había mucha Había mucho escepticismo Pero poco a poco Se están cumpliendo Lo que iban diciendo Posiblemente más tarde Que temprano Pero al fin y al cabo Lo importante Es que se hagan las cosas Bueno y es importantísimo La verdad Porque el escepticismo También en esta parte Para mí era bastante fundado Porque se estaba escuchando Desde hace mucho tiempo Lo de la Roma Lo del Fluminense Que si iban a Polonia A ver a Marquinhos Y a Bruno Y al final Marquinhos no viene Porque no le gusta Rodri Se ve que esos brasileños No terminan de llegar Y para mí es muy importante Que el miércoles Pues imagino Que con directivos Del Fluminense Pues Pues Firmen el convenio De colaboración Que no lo estamos firmando Con un equipo cualquiera La verdad Después a lo largo Del mes de septiembre También Gauchi quiere cerrarle El convenio De colaboración También con la Roma Y son gestos Y ya no solo gestos Sino hechos Que se empieza a ver Un proyecto Si no serio Porque estamos todavía En segunda B Y con una deuda De aquí te espero Pues al menos Si se están viendo Esa iniciativa Y por fin Se están poniendo Pues Negro sobre blanco Básicamente Lo importante es eso Que poco a poco Todos esos proyectos Que hay Para hacer más fiables Sobre todo Porque hay que ganar También otra vez La confianza Después de lo pasado Después de la temporada pasada Han quedado en entredicho Muchas de las personas Que están en el Cádiz Club de fútbol actual Y creo que Va a ser difícil Pero no imposible Volver a recuperar La confianza Por parte del aficionado Y del cadista En general Por cierto Mañana día 31 Es la presentación Del trofeo Carranza Me han elegido Como presentador Del mismo Que estoy súper orgulloso Con lo cual Aquí en el programa Del submarino Estará Miriam Con los invitados Habituales Y contándole La última hora De este Cádiz Club de fútbol Nosotros nos despedimos Alfonso Muchísimas gracias Que tenga unas buenas vacaciones Que la pasen muy bien Igualmente no Porque te tocó el levante Pero bueno A uno le toca el levante Y a otro le toca el sol Me tocó Del 15 de junio A 15 al 30 Ese levante frío Así te has podido preparar Mejor el pregón de mañana Ya estaba Ya lo tenía Maquinando en la cabeza Muchísimas gracias Nos vemos Hasta luego Me han dicho que el amarillo Está maldito Para los artistas Barba Más información que Lo he sugerido